hola que tal amigos del canal y blaze pues bien en esta ocasión tenemos un vídeo más referente a las soldadoras de tipo inverter y pues en esta ocasión tenemos una soldadora de marca y así que es de 180 amperes supuestamente el modelo como podemos observar una vez más casi la mayoría de las fallas se deben a que se llena el equipo de polvo este polvo que está hecho de metal se va metiendo entre los circuitos y dañan los componentes electrónicos como podemos ver ahí los circuitos y gbt tienen unos protectores en las patitas pero no son suficientes para mitigar cuando el polvo hace puente y se genera un cortocircuito entonces aparentemente aquí no tenemos alguna parte reventada no tenemos nada quemado no huele a quemado sin embargo por acá bajito no sé si van a alcanzar a ver hay un circuito vean ahí hay un circuito fracturado se está reventado realmente está cerca de los relays cerca de la entrada de corriente alterna aquí podemos ver que estos dos cables negros que son la entrada de corriente alterna provenientes del switch de encendido pues van aquí pasan por una bobina que quita el rizo de ahí llegan al circuito termistor protector de standby llega a los cables amarillos que van a los puentes de diodos que tenemos aquí es decir transformamos la corriente alterna a corriente directa y posteriormente esa corriente ya transformada viene a dar acá a los elevadores de control cuando estos elevadores se cierran pues ya tenemos corriente directa llegan a los capacitores aquí podemos ver las puntas y estos capacitores alimentan a su vez a a los circuitos switchadores y gbt ya hemos hablado anteriormente en otros vídeos pero en esta ocasión les quería compartir un vídeo ya donde realizamos directamente la prueba con multímetro para que ustedes también tengan la oportunidad desde sus talleres desde sus casas de reparar esta clase de maquinitas bueno pues si se dan cuenta todo se ve en bloques por ejemplo aquí tenemos el bloque de fuente de alimentación este bloque concretamente se encarga de transformar los 450 volts a 12 volts que requieren los circuitos de conmutación por ejemplo aquí tenemos el transformador conmutado que va hacia el panel de control vemos que en el panel de control también encontramos pues una buena aglomeración de polvo pues antes de proceder va a ser muy importante realizarle un sopleteado al equipo tratar de quitarle todo este polvo metálico por lo general este circuito se daña en este caso pues el daño parece ser que fue un poco severo no nada más se dañó el stand by porque cuando se daña el sistema y gbt ustedes conectan el equipo y básicamente van a tener un piloto de encendido se va a encender el panel pero en este caso ya no enciende y también encontramos los igbt dañados bueno pues si vas a checar primeramente desde que llega la corriente alterna vas a seguir el caminito por ejemplo aquí llega fase y aquí llega neutro vas a seguir el caminito con tu multímetro en continuidad así vas a poderle vas a necesitar rasparle un poquito porque aquí las terminales están esmaltadas es decir tienen un recubrimiento que les da el fabricante para que no se oxiden no se llenen de salitre y bueno aquí vemos que ya la corriente brinco para acá después de que haya después de que brinco aquí llega a este cable amarillo a través de la pista y se va a los puentes de diodos como les estaba comentando igual de este otro lado tenemos la continuidad cruza por aquí por un relay pero antes de cruzar al relay directamente pasa por un termistor este circuito verdecito que vemos aquí que de hecho está abierto este termistor a diferencia de que cierra el relay directamente solamente deja pasar un poco de voltaje un poco de tensión para alimentar el circuito de conmutación y tener esos 15 o 12 volts esperando a que tú pues le des funciones al controlador de tu inversora entonces hasta aquí ya tenemos un problema el termistor está abierto no tenemos continuidad no vemos que nos da 92 de aquí ya tendríamos ya tenemos que tener la salida de nuestros relays aquí este relays cierra con este punto de aquí para darle potencia al sistema después de esto vamos a tener un segundo contacto que es el que viene para acá y esta es la pista positiva entonces aquí tenemos positivo de los capacitores viene por acá se cruza viene para acá y este positivo debe llegar aquí al capacitor o bueno esta resistencia granotota que tenemos aquí de hecho aquí tenemos unos pines para checar la continuidad esto nos va a ayudar a saber que se dañó la protección y por eso no pasa la corriente que hace que encienda ya hemos cambiado este circuito ya en otros vídeos ya hemos hecho mención sobre él está lleno de está lleno de silicón para protegerlo pero aún así aquí se daña por alta de corriente entonces vamos a checar continuidad desde la entrada del positivo hasta esta parte de acá vamos a ver vamos a poner el pin aquí y ahí vemos que ahí está la continuidad ok ok checamos el pin no no hay continuidad tenemos una baja resistencia lo que indica que por aquí tenemos un diodo que también se abre entonces hay que quitar todo este plástico y pues hay que hacer las pruebas aquí deben de llegar los 170 volts 450 ya el circuito cerrado y cuando ya está listo pues a través de este circuito que vemos aquí vamos a regular lo que es el amperaje entonces tenemos daño aquí inminentemente hay que hacer reparación por lo general es la resistencia protección el circuito driver de conmutación o también llamado mosfet algunos diodos que tenemos aquí entre otros ahora vámonos a la zona de potencia que también evidentemente está dañada y es aquí donde por lo general tenemos la segunda falla recurrente de estos equipos aquí tenemos tres IGBT por acá abajo tenemos cuatro rectificadores los IGBT lo que hacen es switchar la corriente para generar una onda cuadrada y de esta forma entregarlo a la salida de nuestra inversora y genere un arco de corriente para que nuestro electrodo se derrita al momento de estar soldando entonces aquí por ejemplo lo primero que tienen que hacer es checar que los IGBT no tengan continuidad entre sí por ejemplo ponemos continuidad y ahí vemos que ese IGBT está dañado vean los tres pines es como si fuera un alambre este también está marcando un bajo omeaje ahí está miren tiene continuidad después este que está acá ya les mostré del otro lado que está quebrado está fracturado vean también tiene continuidad no debería de haber esa continuidad y ahí les va si ustedes encuentran que estos IGBT tienen continuidad como aquí se maneja alto voltaje ese mismo alto voltaje llega al gate el gate es la parte que hace que estos circuitos realicen el switcheo el gate por lo general es excitado con una corriente no mayor de 12, 24 volts y en este caso le están entrando 350 o le entraron 350 nada más en ese punto si ustedes se fijan bien aquí tenemos algunas resistencias por ejemplo de 100 ohms aquí tenemos algunas resistencias por ejemplo de 10 ohms de 20 ohms de 5.1 tenemos unos diodos y en cada lugar donde tenemos IGBT tenemos estas configuraciones estas resistencias precisamente son las protecciones para evitar que los circuitos encargados de enviar la onda la señal la pequeña señal en forma de driver a los IGBT no se quemen de hecho va aislado el circuito miren por este transformador que vemos aquí que quiere decir que al pasar la señal por una bobina donde no se rozan cables sino que solamente es inductancia magnética nosotros creamos una especie de protección y aquí tenemos los pines que vienen cada uno a las respectivas señales del atmósfero entonces tal vez no se alcance a ver aquí en la cámara pero por lo general todos estos componentes se abren por ejemplo aquí tenemos las resistencias de 100 están abiertas los de 20 están abiertos los diodos y ponemos aquí nuestro multímetro en diodo también lo marca debería de marcarnos una medida que sucede se van se sacrifican para no dañar otra parte importante entonces aquí si o si van a tener que cambiar los circuitos IGBT y van a tener que cambiar todos estos circuitos yo por ahí en un video previo les compartí que a través de la página mouser ustedes van a encontrar todos estos componentes y los pueden comprar al por mayor es decir van a tener ahí sus repuestos guardaditos para poder hacer sus reparaciones por otro lado la parte que tenemos abajo por lo general no se daña esto que son pura rectificación están diseñados estos circuitos para hacer de alto amperaje es decir no les afecta en nada que nosotros realicemos un arco no se dañan es muy difícil que se dañen los circuitos de abajo que son nada más medios puentes de diodos así se denominan es decir son dos diodos encontrados y pues vemos que aquí nos está marcando bien los medios puentes no están en corto a ver aquí tenemos una medida debe de marcar así 200 de este lado no hay nada entonces vamos a centrarnos en esta área hay que revisar también las salidas en este caso están bien entonces por lo general es fuente de stand-by problemas en IGBT y en pre-drives aquí lo que vamos a hacer es reemplazar estos circuitos que les comento y el equipo pues va a quedar otra vez listo para operar pues vale amigos eso es lo que les quería compartir un poquito ya más concreto el video sobre cómo hacer las pruebas aquí en esta tablilla de acá tenemos lo que es los puentes de diodos son dos cuadraditos que se encargan de transformar la corriente alterna a corriente directa es decir corriente de energía de casa a corriente de batería también es muy raro que se dañen por eso traen protectores aquí lo que me he encontrado que falla mucho también son unos termistores negros grandes los 8D20 y ahí solamente bastará con cambiarlos y listo no vamos a tener problema en esa sección también checar los puentes de diodos con nuestro multímetro en modo diodo para pues prever que no tengamos alguno en corto y cuando pongamos otra vez todos nuestros componentes pues no se dañen pues bien amigos eso es todo hasta el momento dejen sus comentarios aquí debajo del video que equipos ya les ha llegado a taller o que marcas de máquinas están trabajando recuerden darle mantenimiento a todos esos equipos para que no fallen son equipos muy diferentes a cuando eran bobinas a cuando eran transformador son más versátiles son más ligeros pero también son más delicados pues bien nos vemos amigos suscríbanse al canal pulgares arriba los veo hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!